La audiencia de IEA ha acordado el sobreseimiento de la causa contra los padres de la niña Nadia por exhibicionismo y pornografía infantil al considerar que no hay indicios mínimamente sólidos, lo que evitará que finalmente se lleve a juicio tal y como estaba previsto. En el auto, la audiencia considera que no existe delito de exhibicionismo en que sus padres, Margarita Garau y Fernando Blanco, mantuvieran relaciones sexuales en la misma cama que la niña, en ese momento de unos 5 años, porque ella estaba dormida y situada de manera que no tenía visión directa de sus padres. Asimismo, rechaza que se produjera un delito de pornografía infantil porque en las 10 fotografías en que aparece la niña desnuda no hay un inequívoco contenido sexual, además de que cree la versión de los padres, acusados en otra causa por estafa al recaudar ayunas para la enfermedad de su hija, de que las fotografías del cuerpo tenían fines médicos al estar junto a otras de erupciones cutáneas y sarpullinos. La audiencia ha decidido archivar la causa atendiendo el recurso presentado por los padres que sostienen que nunca llegaron a mantener relaciones sexuales en presencia de su hija menor de edad, hallándose ella despierta, ni que las fotografías de la menor tuvieran una finalidad sexual y menos aún un carácter pornográfico. Las fotos fueron intervenidas a los progenitores, que están siendo investigados por estafa a donantes que aportaron dinero para tratamientos de una supuesta enfermedad de la niña, una causa que sigue abierta. En el proceso de instrucción de la investigación por estafa, el juez acordó prisión provisional comunicada y sin fianza para el padre y libertad provisional con suspensión de la patria potestad de la menor para la madre, por lo que la niña fue trazada a Mallorca con una tía materna.